Bueno, en principio fueron por muchos motivos. No encontraba una universidad presencial. De hecho, me admitieron en muchas universidades, pero entre el problema del domicilio, no encontraba la residencia, pues tuve que recantarme por el sistema online. Pues muy buena, los apuntes muy bien escritos, muy claros, los profesores muy involucrados, haciendo seguimientos de todo lo que hacen los alumnos, con las retroalimentaciones. La verdad es que me ha encantado. Está por encima de lo que yo pensaba. Superan mis expectativas. Lo que es la redacción de escritos jurídicos, la comunicación, la oralidad también, lo que son las normas de ideología profesional, el trato a los compañeros, aunque sea online, pero el trato estaba ahí y el ambiente era muy frío, muy ameno. Sí, de eso el trabajo fin de máster. En la investigación, lo que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que es un tema que me parece importante e interesantísimo en un máster como el de asesoramiento jurídico de empresas, y me voy a disfrutar muchísimo. He llegado a tener una visión más clara de lo que es el derecho y lo que es el asesoramiento jurídico de empresas, que en realidad son dos usos que van de la mano. Porque un jurídico jurídico, cuando te metes en la rama de asesoramiento, tu trabajo es saber trabajar con las herramientas que el ordenamiento jurídico pone a tu disposición. Y nuestro trabajo como asesores es buscar siempre las mejores guías y lo mejor para nuestros clientes, que es asesorarles y hacer que no cometen ninguna ilegalidad. Sí, la verdad es que es lo mismo, porque los estudios del grado nos dicen presencialmente, pero es lo mismo porque te vas a la uni y el profesor está ahí con el powerpoint. Dice cosas que te dan los apuntes y los puedes leer cuando quieras. Y además hay muchísima más libertad porque en la universidad, por ejemplo, cuando uno elige la evaluación continua, tienes que asistir siempre a la clase porque esto ya forma parte de lo que es el cómputo de la evaluación continua. A veces son un 30% o un 20%. Pues aquí tienes esta libertad que puedes mover, puedes mirar los apuntes cuando quieras, puedes resolver los ejercicios cuando quieras, aunque sí que trabajamos con un temporizador. De eso me gusta la universidad hasta porque ahí todo está bien organizado. Cada actividad tiene un determinado tiempo y esto es fascinante. Dejar un poco aparte de lo que es el contenido que he aprendido en el máster, porque había unas herramientas que teníamos de ética profesional. Ahí te enseñan muchas cosas más, como organizarte un despacho, las normas de ideología, algunos trucos para organizarte mejor. O sea, es una de las estrategias que más me han gustado. Y esto aquí no solo se trata de aprender leyes o saber redactar escritos o buscar una experiencia. También te enseñan a ser mejor profesional. Yo creo que ha sido muy bueno y de hecho es lo que me esperaba también. Ha sido muy bueno porque, como les decía antes, los profesores aquí están muy involucrados y cuando te encuentras con docentes que se implican mucho en lo que es el sistema docente, pues esto también es un plus para ti. Porque dices, si el profesor está tanto implicado, pues yo también voy a hacer lo mismo. O sea, el hecho de que me encuentre con profesores que sí que dedican tiempo a su trabajo, esto me ha motivado muchísimo. Sí, una persona que se implique demasiado y que sea responsable, porque tampoco vale que sea una universidad online. Allí se requiere muchísima dedicación y si no le dedicas el tiempo que se necesita, probablemente tenga dificultades. Hay que dedicarle mucho tiempo, pero sí muy al cien por cien recomendable. Muy buenos profesores, muy buena administración, buenos compañeros y buen ambiente ingenieros. Neuza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!